Leña para el carbón Su meneo me la deja el palo Y yo con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja el palo Y yo con mi hacha hasta que caiga Pim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Pim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Nati es una chica que le gusta el bombón Que le gusta el bombón Todas las miradas se menean Cuando Nati se menea bombón Se menea bombón Nati es una chica que le gusta el bombón Que le gusta el bombón Todas las miradas se menean Cuando Nati es una chica que le gusta el bombón Pim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Pim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Y las palmas arriba Palmas, 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 palmas Y me buena noche Buena noche Buena noche Buena noche, querida Que no te pasó Tuna suena Y bailas de pin y falda Que illa Que Porque se ve la tanga Dice que no puedes esperar que le dé Leña para el carbón Mamucha Leña para el carbón Leña para el carbón Mamucha Leña para el carbón Su meneo me la deja el palo Y yo con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja el palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Pin, pum, pan Mamucha Leña para el carbón En el pari Pin, pum, pan Mamucha Leña para el carbón Dice Nati Nati es una chica que le gusta el bombón Que le gusta el bombón Todas las miradas se menea Cuando Nati se menea bombón Y Nati es una chica que le gusta el bombón Que le gusta el bombón Todas las miradas se menean Fuerte, fuerte Por último, vas a ver Dice así, escucha bien Pin, pum, pan Leña para el carbón En el pari Pin, pum, pan Mamucha Leña para el carbón Y la palma, palmas arriba Arrancamos gente, buena noche Arriba, arriba, arriba La palma es arriba Eso Fuerte, fuerte el aplauso, gente Y seguimos, arriba Muy bueno Buenas noches, Trinidad Cortona, suena Y está sonando Está sonando Eso Lo saben todos juntos Que no me llaman a cantarlo A ver gente, buenas noches Les escucha Y me jugaba el baile Me emborraché ¿Qué? A ver Era tan bella Era tan bella La que ella comete Y dale, dale De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le dio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Bueno, bueno Bueno, gente Y dale, dale Palmas arriba La palma, palma Dale Que la suena, Diego Está sonando Está sonando ¡Conte! Quiere que me llueve a cantarlo todo junto Esto es una fiesta Vamos a cantarlo todo Y se hace escuchar Y se hace a ver fuerte Y yo ¿Qué? Lo cantan ustedes De esa chica Eso es fuerte, fuerte A ver Y yo Me enamoré De esa chica Me enamoré Y lo fumero con las palmas Arriba Y lo fumero Palma, palma Y fíjate cómo suena Con incorporando el juego La banda Mi gallina lo decía Y yo Está sonando Está sonando Está sonando Está sonando Y lo fumero con las palmas Suena, suena, suena Ahora sí quiero que flote todo Quiero que me llueve a cantarlo Marcame, marcame Así a ver, escuchá Y yo ¡Fuerto! A ver ¡No se escucha! De esa qué Eso Y yo Me enamoré De esa chica Me enamoré Muchas gracias gente Muchas gracias Toda buena onda Esto me se comienza ¡Vale! Muchas gracias Teidado por todo este cariño ¿Quieres escuchar? ¡Qué, qué, qué! ¡Los aplausos! Gente, gente Buenas noches Para todos ustedes Buenas noches Muchas gracias Por quedarse hasta el final Muy contentos Estar acá Otro año más Diego Para toda la gente Totalmente agradecido Con la música Con la amplificación Con todos Por coparse Con esta banda Darles la oportunidad Cerrando Con este broche de oro De la mejor manera 100% en vivo Banda Trinitaria Está sonando Y dice De esta manera Lo saben también Que es lo que me suena cantarlo Todo Y dice así No va a ser tan fácil Aunque me escribes Como quiera Tras de ti Voy tras de ti Tú tienes todo Lo que quiero Para mí Y te canto La corajía Verde De atrás de ti Voy a seguir Yo sé que lo bueno No toma tiempo Lady Es que me gustas Tú na' más No me importa La demás Una vaina loca Que me da Que por más que intento No se va Me gustas tú na' más Que a ver Que por más que intento No se da Me gustas tú na' más No sé disimular La música que hago Solo en ti me hace pensar Único una rosa Yo me la quiero robar Sencilla, bonita No sé si hay que maquillar Me mata el siguiente Baila duro y se mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Es mentira que yo le llego No sé disimular Baila conmigo Es que me gustas tú na' más No me importa La demás Una vaina loca Que me da Que por más que intento No se va Me gustas tú na' más No me importa La demás Una vaina loca Que me da Que por más que intento No se va Dale, dale, dale Que me chico Piensa esto, gente Que la suena Está sonando Otra vez canta mucho ese bar No va a ser tan fácil Aunque me sirve como quiera Tras de ti Voy tras de ti Tienes todo lo que quiero para mí Si tú canso una flor Ay, je De nada te tengo Y a seguir Yo sé que lo bueno Toma tiempo, baby Que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca Que me da Que por más que intento No se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca Que me da Que por más que intento No se va Y las palmas arriba Dale, dale Hey, hey Saludito grande para Bastia Que anda por ahí Para el chula Para Carlitos Para todos Y bueno Quiero escuchar Que Los aplausos Muchas gracias, gente Uuuu Sos, sos, sos Vamos a mojar un poquito Las revoluciones Vamos a preguntar Hay gente romántica Esta noche acá Bueno, Diego Sé que lo saben todos juntos Vamos a cantar Un temita Y dice así Me extrañarás Hey Mujer Cuando estés sola Y a vos te pinte volver Y llorarás Amor Cuando en el cielo Me extrañarás Me extrañarás Mujer Cuando te suena Y a vos te pinte volver Y llorarás Amor Cuando en el cielo Se escucha Hasta abajo Me dejaste retirado Y yo aquí descontrolado Y ahora que yo te repillo Quieres volver a mi lado Yo de ti ya me olvidé Yo ya no te quiero ver Ven y tú con tu cariño Yo ya tengo otro que ver Y todos los momentos que vivimos juntos Todas las reacciones que ya a vos te dediqué Mujer No lo quiero decir Y todos los momentos que vivimos juntos Mujer No te quiero ver Y las palmas arriba Las palmas arriba Dale, dale Muchas gracias Las palmas arriba Arriba, arriba Che Me extrañarás Mujer Y cuando te suena Y a vos te pinte volver Y llorarás ¿Qué? Cuando en el cielo Se escucha Eso, eso Me extrañarás Mujer Y cuando estés sola Y a vos te pinte volver Y llorarás Amor Y cuando en el cielo Hemos mucho sentado Y si, dale, dale Dejaste retirado Y yo aquí descontrolado Y ahora que yo te repillo Quieres volver a mi lado Yo de ti ya me olvidé Yo ya no te quiero ver Ven y tú con tu cariño Y yo ya tengo otro que ver Y todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que ya a vos te dediqué Mujer No lo quieres ver Y si, dale, dale Y todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que ya a vos te dediqué Mujer No te quiero ver Escucha Y me extrañarás ¿Qué? Cuando estés sola Y llorarás Amor Cuando en el cielo Y cuando en el cielo Vos entendés la canción Muchas gracias Me extrañarás Fuerte ese aplauso Muchas gracias gente Por la buena onda La verdad muy contentos Y agradecidos Y estamos acá Arriba Seguimos Dale ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Lo cálzan usted A ver, a ver Sí, las pantas arriba, 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 las palmas, che, eso Qué bien se ve, me traen loca su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su limita y color café Qué bien se ve, me ignoci de su cintura Cuando baila malo, Dios, se la quiere ver Ya no perderé más tiempo, me hace rindar Yo solo la miré, me gustó, me pegué y le dije Báilemos, la noche está para gozarse lento Como no nos gozamos hace tiempo Yo solo la miré y me gustó, me pegué y le dije Báilemos, la noche está para gozarse lento Como no nos gozamos hace tiempo Permíteme bailar contigo en la fiesta Entre todas las mujeres, te encanta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con estrés Muévete, muévete, muévete Muy linda la tina, está llena de vida Sube las dos manos, vamos arriba con pistas La soltera y la que no también Si te veo, me gustó, me gustó, me pegué y le dije Báilemos, la noche está para gozarse lento Como no nos gozamos hace tiempo Yo solo la miré y me gustó, me pegué y le dije Báilemos, la noche está para gozarse lento Como no nos gozamos hace tiempo Y los clubes no salen ríos, las palmas, dale Palmas arriba, arriba, arriba las palmas Por corazón suena ¡Yay, yay! ¡Está sonando! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! ¡Cantamos todos juntos otra vez, sí que lo saben! Otra vez, finas, ¿eh? Qué bien se ve Me traen loco su figura Ese traquecito corto le queda bien Combinado con su olímpico color café Qué bien se ve Me inocida en tu cintura Cuando baila acá los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y le dije Báilemos, la noche está para gozarse lento Como no nos gozamos hace tiempo Yo solo la miré y me gustó, me pegué y le dije Báilemos, la noche está para gozarse lento Como no nos gozamos hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza De todas las mujeres se resata tu belleza Me encanta tu firme, se mueve con destreza ¡Muévete, muévete, muévete! Muy linda la tina, está llena de vida Sube las dos manos, vamos arriba, tu piscina La soltera, el loco no también, sin miedo ¡Muévete, muévete, muévete! Yo solo la miré, me gustó, me pegué y le dije Bailemos, la noche está para gozarse lento Como no nos gozamos hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y le dije Bailemos, la noche está para gozarse lento Como no nos gozamos hace tiempo Fuerte, 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 fuerte el aplauso, gente Bueno, bueno, qué momento, Diego, qué momento A ver, a ver, a ver, vamos a hacer una pregunta Vamos a hacer una pregunta, a ver, a ver ¿Hay borrachos esta noche? No escuché nada, no escuché nada, Tito Imponente, bueno, bueno, quiero que todos los borrachos levanten el vino para arriba A todo el mundo para arriba, las manitos a todo el parque Y bueno, los borrachos y los fiesteros también para todos ustedes Quiero escuchar a todo el mundo, eso, eso, eso Dale, Diego, largana Y qué calor Y qué calor Y qué calor Y qué calor Que tengo yo Y que levante las manos como yo Eso, eso, a ver El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Se, 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 se Y las palmas arriba Y las palmas arriba Arriba, arriba, las palmas Escuchá, escuchá, escuchá Y los hinchas de Nacional, ¿dónde están? A ver Y los hinchas del Bayao Eh, 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 eh Cortame, 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 cortame No escuché nada, no escuché nada, no escuché nada A ver, a ver, Diego Ay, la verdad, cumbieros esta noche A ver, preguntan Preguntamos por los borrachos Preguntamos por los borrachos Y los borrachos nos faltaron sin lugar a duda Y bueno, a ver, a ver Para todos ustedes Ay, cumbieros esta noche No escuché nada, no escuché nada Más o menos, más o menos Se ve que vinieron con poca fila Preguntamos de nuevo, a ver Ay, cumbieros esta noche Un poquito mejor Yo me quedé con algo Yo me quedé con algo Me quedé con algo Los hinchas de Nacional, ¿dónde están? A ver Escuchá, escuchá Y los hinchas del Bayao A ver, a ver, a ver Bueno, bueno, ahora sí Bueno Muchas gracias, Diego Por última vez, a ver Preguntamos por tercera y última vez Y ahora sí, que reviente el parque A ver Ay, cumbieros esta noche Con las palmas arriba Con las palmas arriba Hey, hey, hey Y después les escucha Y después les escucha ¿Cómo? Está sonando ¿Por qué? ¿Qué es eso? Mándale cumbia, papá Y yo Y los palmas a mi barra Mándale a pocos juntos A ver si no saben Si escuchan, mirá Si te fuiste, no olviste Te las hago cortar A mí tampoco me importa Que te escriba Que te llame Que te pase a buscar Ahora quiere No va a pasar Si te fuiste Y no olviste Te las hago cortar A mí tampoco me importa Que te escriba Que te llame Que te pase a buscar Ahora quiere No va a pasar Ella quiere que yo En mi coche Que la pase a buscar Todita la noche ¿Quién es eso? Ya te le daba Me fui decidido Solo por la Hasta abajo ¡Vale, a ver! Yo no espero Que en su cama Haga un espacio Que le deja hasta en el cuero Y lo haga bien Pero le digo no Porque esto ya pasó Pero le digo no Porque ya terminó Pero le digo no Porque esto Cantamos todos juntos Fuerte A ver si no saben Si escuchan Si te fuiste ¡Eh! Que te escriba Que te llame Que te pase a buscar Ahora quiere No va a pasar Si te fuiste Y no olviste Te las hago cortar A mí tampoco me importa Que te escriba Que te llame Que te pase a buscar Ahora quiere No va a pasar Y la palma La palma La palma Gente Muchísimas gracias Por la buena onda ¡Che! Y la palma Arriba 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 Explota 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 ¡Che! ¡Eso! ¡Eso! La cadera Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Si te fuiste No olviste Te las hago cortar A mí tampoco me importa Que te escriba Que te llame Que te pase a buscar ¿Qué? ¡Eso! Si te fuiste No olviste Te las hago cortar A mí tampoco me importa Que te escriba Que te llame Que te pase a buscar Ahora quiere No va a pasar ¿Qué? ¿Qué? Que sueldo mi coche Dice ¿Quiere eso? Que antes le daba Me pide el chito Solo por la mano ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Ella quiere ron ron Pa' que le dé bombón Pa' que toda la noche Le haga el bombón Ella quiere ron ron Pa' que le dé bombón Pa' que toda la noche Segue el reguetón Ella quiere bombón Ahora sí quiero que explote el parque Sé que lo sabe Por última vez La banda bajita La banda bajita Hice así A ver Todo junto dice Y si te fuiste No olviste Te la hago cortar A mí tampoco me importa Que te escriba Que te llame Que te pase a buscar Ahora quiere No va a pasar Gente Gente esto es una fiesta Para disfrutar acá Entre todos Entre amigos Familia Vamos a tratar De evitar problemas Estamos todos Estamos todos Para disfrutar Esta noche Bueno Que tal Pablito Si nos ponemos Un poquito románticos Para apaciguar Un poquito Las aguas Es bueno Un saludo Para toda la gente La gente a mía como siempre Que andan por ahí abajo La barra del búnker También que andan por ahí La familia Todo Bueno gente Los ponemos un poquito románticos Entre todos Y si que lo saben Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides ¿Qué? ¿Qué? Eso hizo Diego Será tan fácil Para mí Será tan fácil Llegar a tu corazón Llenarlo de ilusión Será tan fácil Para mí Será tan fácil ¿Qué? Y se escucha dale Dice Diego dale Porque tú me miras Y yo Siento lo mismo que tú Cuando me miras Siento que me estoy enamorando Porque tú me miras Y yo Siento lo mismo que tú Cuando me miras Siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando Dice Diego Que tú me estoy enamorando Me tiene loco bebé Me tiene esa tuya Dice Que de la primera vez Que yo te vi Me enamoraste Me cautivaste Con la linda que te vestido Pisa la cabeza Todo te queda bien Y se la de chiquito A ver Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras Yo te miro Dice Diego Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras Yo te miro Porque tú me miras Y yo Siento lo mismo que tú Cuando me miras Siento que me estoy enamorando Y la palma, la palma, la palma, la palma Gente vamos a abrir Esto es una fiesta Vamos a disfrutar Y después se escucha ¿Cómo? Está sonando Feliz cumpleaños para el amigo acá Que está cumpliendo años Bueno, saludito grande Cumplimos Otra vez cantamos hacia verde Y yo quiero que tus ojos me miren ¿Qué? Y que sus labios A ver Para que nunca te olvides Dime ¿Qué te parece? A ver Será tan fácil Para mí Será tan fácil Llegar a tu corazón Llenarlo de ilusión Será tan fácil Para mí Será tan fácil Llegar a tu corazón Llenarlo de ilusión Porque tú me miras Y yo Siento lo mismo que tú Cuando me miras Siento que me estoy enamorando Porque tú me miras Y yo Siento lo mismo que tú Cuando me miras Siento que me estoy enamorando Se fue, se fue, se fue, se fue Muchas gracias, gente Fuerte ese aplauso ¿Cómo está pasando la gente? Buenas noches Para todos ustedes Saluditos grandes Para Jorjón Que andan por ahí Jorjón Para mí y Jorjón Que andan por ahí abajo Bueno, más o menos Un tempestad conocido por todos Para se alegrar a la noche Hice así, dale Las palmas arriba Arriba, arriba, che Un poco de la suena, Diego Está sonando Quiero que nos ayuden a cantarlo Todos juntos, gente Hice así, dale No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor Yo te avisé Y ya se escuchaba Todos sabían que era fuego Así pasión De una noche Y después se ven Y yo te amé Mi amor Y yo te amé Dice, dale No va a ser fácil Hace que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada está Vas a jugar con otro corazón Y ya no pregunten más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora me voy a dejar Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Todos juntos A ver, dice Llora, me llama, implora Mis besos de nuevo Me pide ayuda A mí se me la desalmá Fuerte, dice Llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ya, por favor Esto es una fiesta, gente Dale Vamos a disfrutar Y sal, ché Y palmas arriba Que nos vamos, dale Palmas arriba Arriba, arriba, che Está sonando Muchísimas gracias De corazón Estamos casi ya para el final Pero quiero que me lleguen a cantarlo Y se escucha Dice No, era que Era solo para Yo te avisé Yo te avisé